¡Buenas! Aquí estamos otra vez, en el canal de Fiscotatu. No decir, que siempre decimos que todos los materiales están en portetatu.es, que está por ahí atrás, que es un hijo de puta, que no quiere salir nunca, pero está por ahí atrás, dando las órdenes. Pues traemos un vídeo que nos lo están pidiendo mucha gente, que es de Cheyenne, no las Cheyenne normales, las antiguas, no, no, las nuevas, las de este año. No os voy a decir más nada, que voy a hacer un review ahora, diciendo las características y demás, ¿vale? Ahora mismito, enfocamos abajo y seguimos. Bueno, aquí estamos. Vamos a explicaros un poquito más. Adri, quiero que te acerques lo máximo posible a la cámara. Quiero que me vean bien, 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 para que vean las formas que tienen. ¿Vale? Deciros que han cambiado considerablemente las máquinas, que las carencias que tenía antes, pues Cheyenne y con su con su esponsorizado, pues han investigado y han cogido las cosas que carecían y las mejorado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo una Cheyenne Thunder de Moderna, de las que ha llevado ahora, ¿vale? De las antiguas, de las nuevas, abarca todos los estilos ya. Antiguamente teníamos una carencia en línea que ahora le han metido un estrocker. ¿Esto qué? Pues esto, siempre tengo saludable. Bueno, estrocker, en mi idioma. Siempre han metido, siempre metían un 3,2, un 2,5. Ahora la grande, ¿vale? La Thunder tiene 4 milímetros de estrocker. Quiero decir esto, que abarca en un rango mayor. El motor la han aumentado considerablemente también. El voltaje recomendado de la Thunder es de 5 a 12. Bueno, en las dos, ¿vale? En la Spirit y en la Thunder, los dos, la velocidad recomendable es la misma, de 5 a 12. La Thunder es de lo que hemos dicho antes, 4 milímetros y el Spirit de 2,5, ¿vale? Que creo que era más o menos igual que la antigua. El peso, el peso de la Spirit está en 68 gramos y de la Thunder está en 78 gramos. Cositas que decide ella, han cambiado las chapas. Las chapas delante de los motores ya no vienen serigrafiadas con el logo de la C de Cheyenne, ¿vale? Vienen lisas. Otra cosa también que a mí me ha gustado mucho es la parte del culo, que ya no tiene las entradas. Ya no las tiene desprotegidas. Antiguamente se te caía, daba la casualidad que daban y se partían, digamos, los conectores. Ya no, ya viene protegido. Que en este caso viene muy bien porque ya entra dentro de la carcasa de él. Ahora os voy a decir mi sensación con ella. La sensación que yo he tenido, porque yo ya he utilizado, ya he tenido antes de las antiguas, que la Spirit moderna de ahora, actual, es muy parecida a la Thunder antigua, ¿vale? Para hablar en plata que me sigáis. La pequeña de Cheyenne de ahora, yo para mí es equivalente a la de las antiguas, las grandes, la Thunder, ¿vale? Muy parecido. Yo he estado tatuando con ella y el control de ella es muy parecido a la Thunder antigua. Cosa que con la Thunder de ahora, moderna, es redondita, ¿vale? La Spirit es cuadradita. Tiene mucha potencia, tiene mucha más potencia. Se nota una máquina muy viva. Tú estás tatuando con ella y puede tirar una línea perfectamente de un toque, ¿vale? Si me seguís, me seguís un poquito y sabéis cómo es mi estilo de más, sabéis que yo tiro mucho de Old School, Neo School, color, línea gorda, y yo lo utilizo perfectamente con una A14RS y me va de primera, ¿vale? Algunas veces con mi compañero que también está por allá, hemos dicho que hasta, ¡qué fuerza tiene! Hay que ir controlándola, porque tiene mucha fuerza. ¿Qué han hecho con el estroque a ponerlo de 4 milímetros? Que es muy... Va muy bien para el color también, ¿vale? Para el color que yo hago que la pongo muy bajita, ¿vale? Para el color que yo hago que la pongo muy bajita, ¿vale? Porque a mí me gusta meter chicha en el color. Entonces la pongo muy bajita y voy abarcando y con ese estroque de recorrido alto tiene también eso que antes no tenía. Me gusta mucho. Que es como todo en este mundo. Yo he escuchado siempre... Yo empecé con Cheyenne hace un año, que me compré más o menos la mía, la antigua. Y siempre he escuchado a la gente decir, pues esa máquina no vale nada, esa máquina... Yo cuando la probé, yo me quedé enamorada de ella, porque era una máquina que te aportaba mucha confianza al tatuar. ¿Por qué? Primeramente, una de las cosas es el cable que tiene. El cable que tiene es súper cómodo. Tú te pones tu cable, te pones a tatuar y es que te olvidas. Parece que no tienes cable, porque no hace contrapeso apenas, está muy bien pensado el cable. A mí me encanta. Que sí, que hay un agente que dice que es un coñazo, porque si tienes que ponerlo para otra, tienes que cambiar el cable. Hoy en día hay adaptadores que también se pueden comprar. Vamos a encender las máquinas para que las escuchemos un poquito cómo van. Es decir, que hay de muchos colores, ¿vale? Que es la más cuadradita, la Spirit, la más redondita, la Thunder. Además, se ven que son motores, uno más grande, uno más pequeño. El adaptador de... Bueno, ahora voy a abrir una para que veamos lo que viene, ¿vale? Vamos a poner esto aquí al ladito. Vamos a abrir una para ver las cositas que trae. Así nos vendrían las cajitas en casa, ¿vale? O cuando las compremos en el supli o por detatu.es. Viene tu máquina. Viene con tu protector, tu máquina aquí. Tu libro de instrucciones. Súper tocho. Viene un papelito que es la... Como la garantía del producto y demás. Tenemos los cables. Vale, tenemos el cablecito. Los dos cables. Y poco más. Vamos, que tampoco se han puesto en el resto, pero... Como en otras máquinas que hemos visto que traen agujas de esto y demás. Yo lo que creo, que... Lo que han intentado... Yo siempre que hablo, hablo por mí, ¿vale? Lo que han intentado es que... ¿Eh? Pues no le vamos a poner ni logo. Porque no nos hace falta. ¿Verdad? No hace falta. Tú ves esta máquina, tú la pones y sabes que es una señal. No hace falta ni que le pongan logo. Pues han quitado el logo de la... De la máquina. Vamos. Lo hemos enchufado. Yo siempre la pongo en 10. ¿Vale? Recomiendo a 5 de... De siempre. De 5 a 12. Yo siempre la pongo en 10. La... Sobre todo la Thunder tiene mucha fuerza para ponerla más de 10. Llegando a 10 y medio, ahí lo dejaría yo para tirar unas líneas bien. A ver, nos lo ponemos a 10. No sé si se aprecia bien. Luego cuando... Decir que nada más que van con grip ajustable pero de rosca, ¿vale? Tipo Cheyenne, EZ, que no valen los telescópicos normales. Bueno, si le compro un adaptador habría que verlo, pero la valilla no creo que dé rango. Te escucho aquí y ahora vamos a poner la otra para que veáis lo liviana que es. El cambio de una a otra. La fuerza de una comparada con otra. Alumbra la agujita, ahí. Enfoca la agujita, ahí. Para que veamos que vale de 0 hasta el rango de agujita que tiene. En serio. Vamos a sacar agujita a ver el rango que tiene. Hay algunas máquinas que nos carecen de esa. Mira, la salida que tiene. ¿En serio? Vais en persona, por ejemplo, a mí me gusta que vayan con la agujita bastante afuera. Vale, va bien. Sigue perfecto. Sigue perfecto. Ahora mismo tiene una 7 de líneas, ¿vale? Que es la que teníamos ahí a mano. Va muy bien. Vamos a ver el rango que tiene. La Spirit. La Spirit. Es de 0. Son gris diferentes, ¿vale? El otro es el gris Cheyenne. Este es el gris Z. Que tenemos dos modelos en Villajango. Por menos 4 milímetros tiene. Al mismo voltaje. No he tocado, ¿eh? Al mismo voltaje. Al mismo voltaje. No he tocado, ¿eh? Al mismo voltaje. Lo pondría a un. A hacer un punto de arrastra. Una cosa sí que tengo que decir. A mí me gusta mucho meter los puntos de arrastra. Y voy a mirar en esta. Pero con la Thunder a 7 en la fuente, yo tengo una Musatoku. Con la fuente a 7 con la agujita muy poquito, con una número 3, me hacen unos puntos de arrastra. super bonito. Y este también, miras, también se queda... ¡Vale, un salto! Sería perfecta para hacer un puntito de rato. Pues nada, que vamos a hacer en breve un vídeo para que la veáis tatuando y veáis lo bien, bien, bien que van. Es una máquina que les recomiendo para todos los estilos. Antes, hace un año me fuera a haber hablado de ella, digo, pues es un tatuaje, es una máquina para realistas, para tatuajes de realismo nada más. Hoy en día es una máquina, son dos máquinas, que son, que pueden cubrir una amplia gama de estilos, ¿vale? Un saludo, deciros que nos den un like, abajito si suscribáis y que es cierto que no subamos todos los vídeos que queremos y que es que tenemos muy poquitos tiempos. Que eso, campanita, suscribirse y muchísimos besitos a todos.